Saludamos a todo el país y comenzamos con lo último en información. Cristian Emilio Gossen, el falso médico, fue encontrado sin vida al promediar de las 9 de la noche en una clínica privada. Recordemos este hombre que estaba siendo investigado por la muerte de dos personas. Así es, se ha confirmado al promediar las 21 horas que Cristian Emilio Gossen fue encontrado sin vida en un centro médico de Santa Cruz donde se realizaba su diálisis. Según el informe preliminar da cuenta que fue hallado sin vida en su habitación de este centro médico. El falso médico de nacionalidad chilena, quien se encontraba bajo detención preventiva en la cárcel de Palma Sola por una presunta responsabilidad en la muerte de al menos dos pacientes, salió con autorización judicial para someterse a un tratamiento de hemodiálisis en el lugar. Hubo un gran despliegue policial en horas de la noche donde también acudieron las víctimas que querían ver el cuerpo de este falso médico que ha tenido varias víctimas, muchas denuncias, delitos, varios por la investigación que se llevaba en contra de este médico. Vamos a irnos ahora con nuestras unidades móviles en estos momentos. Despliegue de al día a tu día. Estamos en el lugar donde se disparó Cristian Gossen y su esposa. Y también en la morgue donde ya están los cuerpos a la espera del estudio forense. Diego Ardalla, cuéntenos cómo fue que ocurrió todo. Buen día Mario. En este lugar, en esta clínica privada, había llegado Cristian Emilio Gossen para poder realizarse una hemodiálisis. Recordemos que él cumplía una medida preventiva en la cárcel de Palma Sola. Hasta este lugar llegó la mujer, quien también estaba involucrada en los hechos de Gossen. Se da la forma para poder ingresar un arma de fuego y es ahí que hay un intercambio de disparos. Es lo que se tiene de información, ¿no? Como se puede mostrar, la clínica se encuentra abierta. Está realizando la atención correspondiente. Sin embargo, este lugar estaba anoche presentado. Y también había la división de la policía por parte de homicidios que estaba realizando las investigaciones en este lugar. Es que se está realizando, sin embargo, las investigaciones en las cámaras para identificar la hora. Y la hora precisa para determinar que entró la mujer que ingresó esta arma de fuego. Sin embargo, ella también está esperando. Lo que se conoce... Perdón, Diego. Lo que se conoce es que la esposa fue quien llevó el arma de fuego. Cristian Gossen pidió ir al baño. Va al baño, ingresa. La esposa también ingresa al baño. Y después se escuchan las detonaciones de armas de fuego. Unos minutos después, quienes son los primeros en aparecer son las víctimas de este falso médico. ¿Sabe lo que querían las víctimas? Era ver el cuerpo. Verificar lo que había ocurrido en el interior de este lugar. Donde Cristian Gossen había llegado a practicarse diálisis. Recordemos que este hombre tenía problemas en los riñones, tenía diabetes, estaba siendo procesado por ejercicio ilegal de la profesión. También estaba vinculado con dos muertes que se registraron y se conocieron recién hace unos tres o cuatro días. Las víctimas así actuaban tras conocer este hecho. Ver el cuerpo para ver si él en verdad está muerto. Porque mi denuncia la policía me la ocultó. Dice que no existe. Yo me estoy reincorporando a la denuncia y sin embargo no es así. Yo fui la primera demandante. El día que lo agarraron a él en la mañana yo en la tarde fui y demandé. No puede ser que mi denuncia no esté si yo estuve presente en el Palacio de Justicia cuando a él se le dio la audiencia. ¿Qué le puedo decir, digamos, si él se quitó la vida? Debe ser. Él sabrá, ¿no? Pero en mi conciencia yo pienso que no. Porque, digamos, si el señor venía escoltado con la policía y con, digamos, él estaba bien con la seguridad. Digamos, no se me mete a la mente cómo se puede quitar la vida. Digamos, eso para mí no sé. No puedo explicarme, digamos. Y ahora dicen que está muerto. Fácil, le sacan de Palma Sola, le sacan y le meten. Ahora está muerto. Y digan que está muerto y no nos quieren hacer ver. Queremos ver el cuerpo nosotros y es él. Yo lamentablemente desconfío de todo. Si era un maleante, un pedo, ¿cómo no se ha convencido para robarnos la plata, señor? Tiene una movilidad ahí encautada. ¿Qué hace la autoridad? ¿Por qué no nos devuelven ese dinero que nos han robado? ¿Por qué no pueden darnos para hacer los estudios a mi hermano? Necesito hacer estudios y estudios y estudios a mi hermano y yo. ¿Cómo será el clamor de pedido de justicia de estas familias, Mario, que acudieron a este lugar para poder verificar si evidentemente el cuerpo de Cristian Gossen estaba muerto? Y es que no era para menos conociendo a un maestro del engaño como el falso médico Cristian Gossen, un hombre que contaba con múltiples denuncias, más que por el ejercicio ilegal de la profesión, sino también por tener documentación falsa. Además de eso, podemos añadirle la reciente muerte de las dos personas y la última denuncia, que también se sumó de abuso sexual. ¿Cuál va a ser la situación jurídicamente hablando, Mario? Porque con la muerte de estas dos personas, que serían las principales responsables de estos hechos, se extingue la causa, ¿verdad? Se extingue la causa porque la responsabilidad jurídica no hay en quien recaiga. En caso haya quedado viva la mujer de Cristian Gossen, pudo haber sido uno de los escenarios planteados de que ella asuma esa responsabilidad jurídica. Pese a tener ahora a ambas personas muertas, ¿qué va a pasar con las víctimas? ¿No hallaron justicia finalmente? Sí, en los primeros minutos esta mujer fue evacuada hasta la clínica San Juan de Dios, herida de bala, pero en el nosocomio, minutos después, falleció. Así lo confirmaba el director del centro penitenciario, Juan Carlos Lim. Fue al hospital japonés donde la llevaron a la mujer, que falleció minutos después de haber llegado al hospital. Bueno, y fue el fiscal, justamente, el fiscal Ortuño, quien confirmaba la muerte de las dos personas, de Gossen, el falso médico y su esposa. Bueno, los impactos que han llegado a quitarle la vida a estas dos personas han sido ejecutados en la región de la cabeza. ¿Ya? Entonces, en la concesión médica legal vamos a determinar la trayectoria, desde el trayecto de la bala, así también si presenta en el cuerpo otras lesiones. Bueno, aparentemente tiene un impacto producto del disparo realizado en la integridad personal de la persona de sexo femenino que le alcanza abrazo izquierdo. Ya, entonces, el tema de la trayectoria lo vamos a determinar ya con los peritos de pendiente LITCU, que es el balística forense. Bueno, respecto a los otros hechos por los cuales guardaba detención preventiva la persona de exceso sexo masculino, bueno, ya los directores funcionales de esos casos informarán a la autoridad jurisdiccional respecto a la muerte de esta persona, entonces lo que prosigue es la extinción de la acción por muerte del imputado. Ya, en cuanto a este hecho, como tal, se va a realizar los actos investigativos necesarios para poder sostener y acercarnos a la verdad histórica de los hechos, lo que ocurrió en el interior de este centro médico. Efectivamente, él salió con permiso respectivo, también con autorización judicial para poderse, para que se le brinde la atención médica respectiva en cuanto a las diálisis que él realizaba de manera mensual o cada semana. Entonces, se confirma la identidad de esta persona y, bueno, eso en base a la historia clínica que ha presentado el propio centro médico, como así también los documentos personales. Aún no se ha tipificado el tipo penal, pero aparentemente, aunque algo a priori, trataría de un suicidio. Estamos con nuestras unidades móviles desplazadas. Diego Ardaya en la clínica donde ocurrió este hecho. Pero ahora nos vamos con Ariane Franco, que se encuentra en las afueras de la morgue. Ariane, aparecieron víctimas, familiares. ¿Apareció alguien a reclamar el cuerpo de las dos personas? Carolina, muy buenos días. En estos momentos, en la morgue judicial, hasta el momento no ha llegado ninguna persona, ningún familiar para poder reclamar el cuerpo tanto del ciudadano chileno, Emilio Gosen, como también de su pareja, Betsabe Choque. Hasta el momento ya hay informes por parte de las autoridades, en este caso del director nacional del régimen penitenciario, que indicaba que esta situación se da a raíz de un tratamiento que debía realizarse el ciudadano chileno. Recordemos que la información que se tiene es que él había obtenido un permiso para realizarse su hemodiálisis los martes, los jueves y también los sábados. Nosotros aquí en la morgue judicial estamos aguardando que se pueda realizar la autopsia. Tenemos entendido que el fiscal asignado al caso es el doctor Daniel Ortuño. A partir de las 8 de la mañana se estarán realizando estos estudios que van a esclarecer, en todo caso, las causas verdaderas de la muerte de ambas personas. En las próximas horas se les van a estar brindando un informe ampliado de qué fue lo que ha sucedido para poder esclarecer este hecho. Recordemos que Emilio Gosen estaba con detención preventiva, acusado del delito de estafa y también de uso material e ideológico falsificado y entre otros delitos. También esto por las denuncias que tenía al hacer ejercicio ilegal de la medicina. Nosotros vamos a estar aguardando aquí en la morgue judicial a que puedan llegar familiares de estas dos personas y también a los resultados que vaya a arrojar el examen médico forense. Estamos al tanto, Ariane. Y vamos a hablar también de la última entrevista a quien brindó Cristian Emilio Gosen. Fue justamente con la red Bolivisión. Joaquín Luna, nuestro periodista, fue la última persona en entrevistar al falso médico. ¿Usted cometió delito en el ejercicio ilegal de la progresión? No. ¿Qué puede decir a la gente que lo denuncia? ¿Tiene títulos falsos, verdad? No. ¿Y esos títulos de cómo lo obtuvo? Arriba en la conferencia. Está equivocado. ¿Cómo lo obtuvo esos títulos? Hay varias familias que dicen que usted los ha dejado con lesiones. Doctor, ¿qué puede decir en su defensa? ¿Tiene denuncia en Chile, doctor? ¿Tiene denuncia en Chile? No. ¿Qué puede decir? ¿Y el reportaje que hizo el periodista de Chile? No, el periodista también tiene. ¿Y sus títulos? ¿Son verdaderos, son falsos? ¿Qué puede decir respecto a la denuncia contra usted? El periodista pasó con los hijos de una madre. ¿Ejercicio ilegal de la progresión, dicen los denunciantes? No. Pueden decir lo que quieran. La justicia va a terminar. ¿Qué formación tiene usted? ¿Qué formación tiene usted? Paramilitar, güey. ¿Pero estudió medicina? No, soy paramilitar, así que córrate del lado mío. ¿Paramilitar? Sí, que te corte la cabeza. ¿Paramilitar? ¿De dónde? ¿De qué? ¿De qué país? 60 días con detención preventiva en la cárcel. Dejate de joder, viejo. La gente está jodida. Hay varias personas que están internadas en la clínica. Lo acusan a ustedes de haberles dejado postrado en cama. Está loco. No. Hay gente que lo está denunciando. ¿Por qué cree que está con detención? No, no, no. ¿Qué no lo dice? O sea, le ha dicho lo que he dicho. Doctor Cristian, ¿qué le dice a las víctimas? No hay víctimas, hombre. ¿Y la gente que está postrada en cama? La gente que está internada. Mentira. ¿Lo que dice las personas entonces están mintiendo? Sí, señor. ¿Y lo que dice el fiscal? El fiscal no dijo eso. ¿La investigación del fiscal? No, el fiscal no dijo eso. ¿Y por qué lo han enviado a la cárcel entonces? Sí, es mentira. Sí. La justicia. ¿Estudió medicina? Sí, señor. ¿En qué universidad estudió? Hace 20 años que soy médico y ejerzo aquí. ¿Qué especialidad tiene? Cirujano. ¿Cirujano? ¿En qué? ¿Es gastroenterólogo usted? Déjate el problema. ¿La sociedad de gastroenterología indica, o el colegio médico indica, que a usted no lo han conocido? No tiene documentación, no tiene título. Aquí no hay ley de especialidad, compadre. Pero si no tiene autorización. No tiene ley de especialidades, ilústrate. Pero si no hay autorización. Las autoridades médicas no lo reconocen a usted. Las autoridades médicas no lo reconocen a usted. ¿Por qué ejerció una profesión en la cual usted no es reconocido? ¿Cuántos años tiene usted? ¿Quiere golpearme? Sí. ¿Por qué? O sea, además de estar denunciado por ejercicio ilegal de la profesión, tiene actitud violenta. Bueno, vamos a dejar a los investigadores de la FECC llevando escoltado a este ciudadano de nacionalidad chilena que va a cumplir una detención preventiva en la cárcel de Palma Sola por 60 días. Hay varias personas que lo denuncian de haber atentado contra la vida de ellos y haberlos dejado postrados en cama. Y con una sonrisa ingresa a la patrulla y de aquí directo él se va a la cárcel de Palma Sola. Establecemos contacto con nuestro periodista Joaquín Luna que se encuentra con la abogada de la treintena de víctimas de este falso médico. Joaquín, adelante. Así es, estamos con la abogada Roxana Cuellar que está asumiendo la defensa de varias víctimas como también de familiares que lamentablemente han perdido la vida en manos o durante el tratamiento quirúrgico de este falso médico. Doctora, buenos días. ¿Cómo afecta la investigación que inició la Fiscalía contra este falso médico luego de conocerse la muerte del investigado? Muy buenos días. Bueno, estamos sorprendidos obviamente con la noticia después de saber esto y estamos a la espera igual que todos del informe oficial de la policía para saber más detalles una vez el imputado fallece la ley nos dice que el proceso se extingue por completo porque no hay quien pueda pagar el daño que ha causado. ¿El único investigado o también estaba la esposa? Bueno, iban a haber un montón de personas, ¿no? Pero quiero comentarle que justamente el día de ayer me ha personado a la Fiscalía para saber quién era el oficial asignado al caso y no hay hasta el momento, no hay porque el día viernes el cuadernillo se ha ido a la Fiscalía Departamental esto debido a que la fiscal que en ese momento estuvo en la audiencia cautelar con mi persona ¿El fiscal? La fiscal Francisca Rivero ella estuvo en la audiencia cautelar conmigo y en este momento ella solamente es de primera instancia y este proceso ya es un proceso ordinario ¿Significa primera instancia? Los delitos de la salud ya son de primera instancia entonces, contra la salud, perdón entonces ya el cuadernillo se ha ido a Fiscalía Departamental para volver a ser reasignado a algún fiscal Es Roxana Cuellar, abogada de las víctimas de este médico el médico de los mil oficios que se ha quitado la vida así mismo su esposa y hay muchas cosas todavía por cuestionar, Gerardo por ejemplo, ¿qué pasó con los custodios del falso médico que se encontraban en esta clínica? ¿No revisaron a la esposa si tenía un arma de fuego? ¿Es tan fácil introducir a una clínica un arma de estas características, Gerardo? Por supuesto, muchas preguntas que quedan sueltas con justa razón, la susceptibilidad también de las víctimas que acudían de inmediato después de escuchar los disparos y ver lo que sucedía ahí y tratar de ver el cuerpo de esta persona lo hemos venido diciendo todos estos días estas semanas, Bania desde hace muchos años era el maestro del engaño con las profesiones con las identidades entonces la susceptibilidad de las víctimas es con justa razón en este caso ¿Y ahora quién les repone ese dinero invertido? ¿No? Lamentablemente ¿Y quién les repone la salud? Terrible lo que ha sucedido en Santa Cruz estaremos ampliando No dejan de formarse acá en el hospital boliviano holandés pero es diferente yo estoy acá en el interior viendo que la gente que ya está acá prestos para recibir la ficha de consulta general por lo menos está en un ambiente más cálido son los que han llegado más temprano son los primeros que aquellas personas que encabezan esta fila pero sin embargo el frío del alto es muy muy intenso hay personas que no logran ingresar debido al espacio estrecho adentro donde yo estaba compartiendo justamente este ambiente acá afuera se forma una columna humana de cerca a 50 personas que lamentablemente soportan el frío es el calvario por un poco de salud de todos los días de las personas que acceden al servicio público con salud señora buenos días desde qué hora está haciendo usted fila estoy haciendo desde las 6 no hay madrugada mucho ¿un poquito se ha atrasado para poder estar adentro? sí ¿alguna especialidad que usted está necesitando? es diabetes tengo para consulta de controles sí ¿y va a adquirir ficha normal llegando a las 6? sí no, esta me va a dar ahorita ya muy bien donato gracias por la información así los pacientes llegan hasta puertas de hospitales tanto en cochabamba como también en la ciudad del alto este es el panorama prácticamente de todos los días continuo a las repercusiones y también las advertencias después del congreso del movimiento al socialismo del pasado fin de semana en el alto el secretario general de la confederación sindical única de trabajadores campesinos Mario Seña advirtió con movilizaciones en caso de que el tribunal supremo electoral no reconozca el congreso del MAS efectuado en el alto de acuerdo al dirigente se han cumplido todos los procedimientos para la realización del congreso y por eso dijo que está seguro de que el tribunal reconocerá el encuentro de los 3 días la sala plena del tribunal supremo electoral tiene un plazo de 10 días para emitir su decisión respecto al congreso en el alto e invalidarlo o no cambiamos de tema porque hay polémica por el decreto supremo 5143 de derechos reales que ha sido lo que ha dicho y la explicación que ha dado el ministro de justicia escuche la mala información que se ha venido generando tiene objetivos claramente políticos no tiene como fin buscar la seguridad jurídica de las familias bolivianas no tiene como fin mejorar las largas filas que se hacen desde el amanecer en muchos de los departamentos para resguardar el derecho propietario no tiene como fin la verdad no tiene como fin la transparencia sino tiene como fin generar miedo, incertidumbre y propiciar el interés de una sola persona acá está clara la norma el registro de derechos reales está a cargo del consejo de la magistratura del órgano judicial dicen que el presidente nombrará un magistrado que se hará cargo de la institución de derechos reales nuevamente artículo 6 de la norma señala expresamente que es el consejo de la magistratura quien va a nombrar al director del registro de derechos reales no ha habido ningún cambio no viene consejo de la magistratura a generar ninguna situación de irregularidad, de anormalidad artículo 56 y artículo 57 de la constitución le garantizan su derecho propietario de los bolivianos es realmente una vergüenza que autoridades que han aprobado esta constitución que le han pedido al pueblo boliviano el voto por esta constitución desconozcan esta constitución que le mientan al pueblo boliviano y que pretendan que un decreto supremo pueda dejar sin efecto dos artículos de la constitución este decreto busca transparencia busca que los bolivianos depositen esos recursos en los bancos con sistemas informáticos seguros y transparentes buscamos simplificar buscamos que haya honestidad y transparencia en el uso de los recursos de los bolivianos queremos que haya trámites en línea queremos que ya la persona que necesite un alodial un treintenal o información de su casa ingrese por internet y pueda imprimir inmediatamente toda la documentación que requiera de derechos reales detuvieron al quinto implicado en las supuestas irregularidades de las piscinas de yacimientos de litio boliviano está el caso de yacimientos de litio como es de conocimiento existe un daño económico al estado de más de 42 millones por el hecho de que el material usado habría sido inferior y no es de querido a efecto de las piscinas que se han utilizado es en ese sentido de que se han expedido varios mandamientos de aprehensión en contra de las personas que habrían estado inmersas tanto en la solicitud de esos como también en el contrato de los mismos en un trabajo de coordinación entre la fuerza especial de lucha contra el crimen y la fiscalía se logró dar con esta persona en el municipio de Oruro y este sería ex funcionario de yacimientos ahora está aprendido en el mérito de una orden fiscal que ha sido expedida en la ciudad de La Paz el mismo ha sido trasladado inmediatamente a la sede de gobierno donde se ha procedido a la recepción de su declaración informativa y estimamos de que se va a proceder a la imputación y por el daño económico que se ha causado al estado estimo de que se va a solicitar medidas cautelar de carácter personal como es la detención preventiva en el penal de San Pedro de la ciudad de La Paz estamos con nuestras unidades móviles y ayer se ha vivido momentos de tensión esto en la zona de la avenida de Libertador cuando el municipio paseño ha decidido recuperar estos predios que le pertenecen justamente lo que señalaba y que habrían sido ocupados por avasalladores estamos en el lugar ¿cuál es el panorama a esta hora por favor Víctor Hugo Rojas? Vanía uno de los primeros predios que han quedado en este sector ha sido prácticamente demolido y lo que estás viendo es lo que ha quedado de lo que era una vivienda que habría sido ocupada años atrás ha sido un tractor maquinaria pesada aquí ha ingresado a este lugar las huellas son muy evidentes en el piso y pues hasta donde correspondía este primer predio que según no ha podido presentar la documentación pertinente es que se ha llegado a demoler hasta acá desde este punto llega a ser otro predio que también estaba ya siendo intervenido muy en la mañana de la pasada jornada pero al parecer aparecieron los documentos y estos pues han dado cabida a que se detenga de alguna forma lo que ha sido la demolición también porque ya se estaban retirando incluso los bienes que se tenían al interior y tenemos a la persona afectada en este lugar con quien vamos a poder conversar muy buenos días señor ayer ya hablábamos que se ha detenido de pronto la demolición de su predio que es lo que ha ocurrido ustedes han presentado exacto así es hemos presentado documentación ante el subalcalde indicando la información que la misma alcaldía nos ha presentado en su debido tiempo cuando mi papá presentó documentación aquí en la documentación le voy a rogar por favor en la primera parte quiero leerles lo que menciona realizado la verificación correspondiente en sistema y archivo físico de la dirección de defensa de la propiedad municipal establece que el predio en consulta se sobrepone parcialmente con una superficie de sobreposición de mil quinientos setenta y nueve metros a aires de río registrado a favor del municipio eso es lo que mi papá presentó por esta cantidad ¿de qué año es? este es del año dos mil veinte dos mil dieciocho y tenemos otra del dos mil veinte y acá nos indica ¿no? que la superficie que mi papá presentó de tres mil cuatrocientos metros ellas no la reconocen pero sí reconocen una superficie de mil ochocientos veintisiete metros ¿no? entonces ese es el documento que hemos presentado que está a nombre de Ernesto Bolívar acá tenemos ¿no? entonces eso es lo que hemos presentado y bueno pues lo que más nos indigna es que han mellado y han atropellado a las personas ¿no? en este caso en la casa han cortado los candados del segundo portón se han trepado por la puerta han ingresado abriéndoles la puerta a un menor de edad que le han indicado que tenían autorización pero cuando vinieron nuestros abogados y les pidieron la autorización en físico y el documento que nos puedan proporcionar no nos presentaron absolutamente ni una foto y la inclusiva maquinaria pesada estaba dentro del predio de ustedes porque hemos visto una grúa exacto así es estaba dentro de la casa ese motorizado y se ha ido sacando vehículos de la casa y se ha ido sacando también repuestos que no sabemos donde han ido no nos han dado un inventario de absolutamente nada ¿no? entonces ¿qué ha pasado con la señora? la señora nos ha indicado ayer ya que ella se ha quedado con nosotros no han comido a los niños a los niños la señora no estaba en primer lugar en el domicilio y a los niños los han sacado del predio de amor exacto entonces a la vecina sacaron a sus niños porque ella trabaja sacaron a los tres menores de edad del lugar y se lo llevaron a la defensoría sin autorización de la señora permítame Bania te escucho ¿tienen el derecho propietario? ¿lo pueden mostrar? por favor ¿qué pasa con el documento de derecho propietario derechos reales? acá tenemos un documento que indica que indica acá indica Avenida Libertador San Jorge que es esta parte camino a Obrajes ¿no? y esta es la superficie dos mil trescientos treinta y tres metros ¿no? entonces ¿de qué manera esto también se ha presentado? permítame pero no son de los más de tres mil metros ¿no? ojo con este detalle aquí menciona ¿no? aquí menciona Avenida Libertador incluso las colindancias Río, Choqueyapu Recino Familias Salinas que en la parte de abajo que ahora curiosamente es de una constructora ¿no? entonces ¿qué nos hace pensar esto? o sea hay cosas de por medio intereses de por medio entre el alcalde y de repente esta constructora ¿no? o qué es lo que estamos nosotros viendo en este aspecto ¿no? que si bien ahora en este documento que le acabo de mostrar menciona y reconoce la alcaldía la superficie que pertenece que es de propiedad privada ahora nos dicen que es parte de la alcaldía ¿no? entonces cuando se han hecho los pagos de impuestos tampoco nos han dicho que eran área verde ¿no es cierto? les pagaban impuestos exacto se ha pagado mi papá cuando empezó a hacer los trámites se hizo el pago de los impuestos ¿no? entonces ¿qué es lo que ha pasado? la misma alcaldía nos ha ido poniendo trabas en este aspecto entonces ¿cómo podíamos nosotros avanzar? y peor después de la muerte de mi papá ¿no? aparte mi mamá está recién operada le han operado de la mano tenía una fractura en la mano se ha accidentado y con esto que ha pasado pues psicológicamente está afectada mi mamá ¿no? totalmente y los menores de edad también señora ¿usted es del predio de al lado el cual ha terminado en este momento? sí muy buenos días señores periodistas muchas gracias sí yo soy yo he salido a trabajar yo como cada día ¿no? como de costumbre para trabajar yo soy papá mamá para mis hijitos tengo tres pequeños cosas que a mí igualmente nunca me han notificado nunca la pregunta que le hemos hecho a la señora ¿usted tiene documentos de derechos reales? no estaba en trámite todavía tampoco he terminado de ha terminado de hacer trámite por falta de economía falta de dinero también muy bien mi señor Hugo es la posición de diferentes personas que se han apostado en este lugar y familias que dicen que se han visto afectadas ahora llama la atención en este predio en realidad el que no ha sido demolido retirado en su totalidad la señora ha mostrado un derecho propietario de más de dos mil metros ¿no es cierto? autorizado ese es el documento que la avala pero hemos visto en el documento del municipio que se habla de más de tres mil ochocientos metros entonces si ha avasallado en este caso ha tomado predios quizás del municipio que no le correspondían habría que ver hasta dónde hay la construcción para ver si ha invadido o no estos terrenos veremos qué es lo que sucede pero ayer ha sido un momento bastante tenso es importante que usted si le ofrecen un terreno si le llama la atención por favor verifique siempre si no es un área verde para que después no esté en estos problemas ampliaremos la información y estaremos pendiente también a lo que digan las autoridades municipales gracias Víctor Hugo cuida tus ahorros con el seguro máxima protección que protege todas tus cuentas de ahorro y todas tus tarjetas de retiros o compras no autorizadas en Banca Móvil Banca por Internet cajeros automáticos tiendas e internet solicita hoy tu seguro máxima protección de Banco FIE en cualquiera de sus agencias a nivel nacional Banco FIE eres tú esta entidad es fiscalizada por la ASPI ¿Qué pasa con las elecciones judiciales? surgen algunas propuestas para realizarlas este año aunque todo apunta a que va a estar paralizado este proceso durante un tiempo más vamos a las siguientes imágenes por favor luego de que el proceso de preselección de los candidatos para las elecciones judiciales quedara suspendido a causa de una acción popular surgen propuestas para que estos comicios se realicen este año el presidente de la Cámara de Diputados Israel Guaitari dio a conocer dos posibilidades que se están debatiendo en las comisiones proponen ley corta o anulación de preselección de candidatos para viabilizar las judiciales el presidente de diputados considera que las comisiones mixtas son las que tienen la última palabra respecto al destino de las elecciones judiciales para ver si se pueden realizar o no este año y nos acompaña la abogada constitucionalista Katia Saucedo precisamente para hacer una lectura de lo que está sucediendo de esas propuestas que han surgido en las últimas horas doctora como está buenos días que tal estar de un gusto escucharlo y verlo a ver el presidente de diputados indicaba que si es posible realizar las elecciones pese a los amparos a la paralización del proceso cuan viable podría ser aquel mire el problema es que tenemos una acción popular donde hay una resolución de primera instancia si se quiere que es la emitida por la corte de pando en la que anula el proceso y deja sin aplicación la ley para las elecciones judiciales entonces en este momento el proceso está paralizado y no hay ninguna posibilidad de retomarlo en tanto y en cuanto el caso no vaya al tribunal constitucional con sede en sucre y el tribunal constitucional en grado de revisión emita la sentencia final el hacerlo de otra manera y de retomar el proceso sin respetar lo que ha definido la corte de pando independientemente de que nos guste o no de que nos parezca excesiva o no sería ir en contra de la legalidad entonces lo único que queda ahora es esperar los 30 días que tiene el tribunal constitucional para emitir sentencia en grado de revisión esperemos que el fallo modifique esta situación porque de hecho la resolución de la corte de pando es a todas luces excesiva a ver pasando este tiempo ese plazo de 30 días podría continuar el proceso donde está o se tiene que empezar de cero otra vez podría continuar depende de que dice el tribunal constitucional lo racional hubiera sido que la corte de pando le ordene a la asamblea legislativa plurinacional a las comisiones que están realizando el proceso preseleccionador que revisen nuevamente las postulaciones de aquellos postulantes que tenían relación con el departamento de pando ¿no es cierto? porque finalmente si usted lee la sentencia la sentencia se refiere al caso de pando ¿no es cierto? entonces no se puede anular todo el proceso ahora hay otro elemento que es importante destacar la asamblea legislativa plurinacional no tiene ninguna posibilidad de obligarnos a las mujeres o de obligar a los representantes de los pueblos indígenas originarios campesinos a presentarse esa es una decisión personal usted me pregunta usted se presentó no yo tendré mis motivos ¿no es cierto? la asamblea no puede obligar a las mujeres ni a cualquier persona a presentarse entonces escapa un poco a la posibilidad de control de este órgano que está haciendo la preselección desde nuestra perspectiva de los juristas independientes la asamblea legislativa plurinacional no debería ser el órgano que preseleccione porque usted sabe y lo sabemos todos que es un órgano con representación político partidaria y los criterios que finalmente toma son de esa índole entonces debería haber un otro órgano pero en este momento la competencia la tiene la asamblea a través de sus comisiones entonces es poco lo que la asamblea puede hacer para tener ese control ¿no es cierto? y hay otro elemento que creo que no se está hablando que es tan excesiva la resolución que establece la inaplicabilidad de la ley para las elecciones judiciales eso no se puede hacer en una acción popular lo que se hace es posiblemente dejar sin efecto un acto y eso corresponde a otro tipo de acción que es la acción de inconstitucionalidad entonces en realidad la acción de la corte de Pando ha sido realmente excesiva y desproporcional a ver a ratos parece que se quisiera forzar esto de la equidad de género usted pone un ejemplo otro ejemplo sería que haya la cantidad de postulaciones tanto de hombres y mujeres y que no se cumplan los requisitos entonces necesariamente se va a forzar que se vulneren algunos aspectos algunos requisitos que ingresen personas que no cumplen con la meritocracia quizás no sé hay aspectos que esto tendría que ayudarnos a ajustar pero ahora en el caso de que estamos hablando solo de Pando la corte de Pando es la que ha determinado aquello ¿se podría hacer algún tipo de corrección solamente a las postulaciones de Pando y el proceso continuar o necesariamente es todo un paquete que tiene que ir a la misma instancia empezar en la misma en el mismo punto de partida independientemente de que estemos hablando solamente de un departamento es que lamentablemente la sentencia emitida por la vocalía constitucional de Pando dice dejar sin efecto todo el proceso todo el proceso y además dice inaplicar la ley de transición para las elecciones judiciales es decir tiene dos contenidos donde deja sin efecto todo el procedimiento inclusive la ley y no se olvide que la ley ya ha sido sometida a control constitucional ¿no es cierto? se paralizó el proceso un tiempo y la ley fue sometida a control pero sin embargo aquí hay otra paralización yo creo que el tribunal constitucional va a tener que tomar una decisión un poco más proporcional ¿no? de repente lo que usted decía pedir que se revisen las postulaciones vinculadas a los postulantes para Pando pero de todas formas la asamblea no tiene posibilidades de incumplir los requisitos porque ¿qué podría hacer la asamblea? para tener el número de representantes indígenas originarios campesinos o de mujeres podría dejar pasar entre comillas a mujeres y a indígenas originarios campesinos que no cumplan los requisitos y hacerse de la vista gorda pero eso también sería un trato absolutamente desigualitario con el resto de los postulantes y ahora creo que se viene un problema jurídico todavía mucho mayor hay una muy buena cantidad de postulantes que han pasado la etapa de preselección de preselección de revisión de documentos y que pasaba entrevistas ¿qué va a pasar con ellos? ellos no están vulnerados a sus derechos ellos no merecerían estar yendo al siguiente proceso entonces me parece que aquí también hay otro elemento que es importante destacar ¿qué sucede con los derechos de esos postulantes que ya pasaron a la siguiente fase? entonces me parece que el tribunal constitucional va a tener que tomar una decisión más proporcional y dejar sin efecto esta sentencia de la corte de pando y claro proteger los derechos de quienes dicen que han sido menoscabados de repente haciendo lo que yo le digo que revisen las postulaciones y que vuelvan a emitir una lista o algo parecido pero de todas formas la asamblea no va a poder forzar no te presentaste al proceso de preselección no te presentaste no es cierto no cumplas los requisitos no cumplas los requisitos entonces me parece que ahí va a haber un juego muy difícil y yo personalmente creo que la el objetivo de esto es mantener la prórroga y la autoprórroga por los intereses que hay como trasfondo entonces vamos a tener prórroga para rato y todo se va complicando mucho más esperemos que concluya este plazo de los 30 días para ver qué camino se toma aunque cada vez vemos más lejanas estas elecciones judiciales y lo que llama la atención últimamente la activación de recursos legales para diferentes instancias órganos el tribunal supremo electoral que recibe una combinatoria para un acompañamiento a un congreso este tipo de amparos no sé si antes se activaban tanto este tipo de recursos o han visto que sí puede servir como un instrumento para un fin político personal no sé y están están explotándolo al máximo veremos qué dice el tiempo y qué dicen las leyes gracias doctora por su tiempo a usted a usted muchísimas gracias tengan buen día gracias seguimos siete de la mañana con ocho minutos hablemos de los medicamentos están subiendo de precio en algunas farmacias a nivel nacional señalan que sí pero no es culpa de quienes tienen estos negocios sino más bien de quienes producen los farmacéuticos y es que aseguran que los insumos son traídos principalmente desde la Asia Europa un 50% y esto qué significa que se requieren dólares la divisa norteamericana para comprarlos para adquirirlos pero ante la escasez del dólar lamentablemente no pueden traer estos insumos están escaseando qué es lo que está sucediendo con los precios lo vamos a verificar en uno de estos negocios justamente allá en Cochabamba Tatiana así es como estás estoy bueno con la coordinadora del colegio de bioquímica y farmacia y la doctora es la que nos va a indicar sobre la preocupación que existe por parte de las farmacéuticas pero también por parte de los pacientes que llegan a las diferentes farmacias y no pueden encontrar incluso a los precios que encontraban antes doctora preocupadas por la situación porque ha elevado bastante los precios de los medicamentos sí buenos días sí nosotras somos las que vemos en primera fila esta preocupación más que todo de la población porque nosotras no tenemos tuición digamos en poner precios si no son las distribuidoras y sí lamentablemente ha habido un alza de precios casi en la totalidad de las distribuidoras en lo que se refieren todos los medicamentos llamados OTC los que dispensamos tras mostrador los antigripales lo que ahora por ejemplo se está dispensando lo que es el paracetamol etcétera ¿en cuánto? ¿en qué porcentaje han subido los medicamentos? más o menos depende del medicamento y la distribuidora 8% 10% 15% 20% ¿todas las distribuidoras han aumentado los precios? la mayoría y las que no pues ya nos han informado que lo van a hacer este mes el mes de junio julio ya nos han informado ¿por qué se debería esto doctor? bueno lo que nos indican algunos nos han mandado unas cartas que es por la falta de dólar ya que ellos tienen que adquirir medicamentos del extranjero la materia prima etcétera y eso les impide ¿qué dicen los pacientes? pues lamentablemente piensan que nosotras somos las que hacemos elevar los precios les tenemos que explicar que no que desde el mes de abril todo ha empezado a subir casi en todas las distribuidoras los medicamentos y que nosotras no tenemos nada que ver con eso ¿estas van a seguir incrementando? ¿qué les han indicado? no por ahora son los precios que se han dispuesto desde el mes de abril y esperemos que no esperemos que no suben varios meses a pesar que algunas si suben cada 6 3 meses esperemos que no indicaban que hasta el 90% de las distribuidoras habían subido sus precios y esto preocupa porque también el otro 10% incrementaría en los próximos meses bien si es importante lo que nos está señalando y es preocupante también para la población licenciada que seguramente nos está escuchando en este momento ahora si bien un producto sube de precio el que disminuya ya es difícil prácticamente imposible a no ser que se realice un control ¿o qué opina usted por favor? si el producto sube de precio este se mantendría llegaría a bajar ¿qué pasaría? miren en realidad nosotras depende a la factura que nos llegue obviamente si es que alguna distribuidora volviera a hacer subir los precios muy pronto de aquí a un par de meses pues sería una alerta ¿no? entonces nosotras nos regimos en las facturas que nos llegan claro ahora si Evania te escucha la doctora por favor al margen del incremento de los precios ¿hay algunos medicamentos o algún producto que no esté llegando licenciada? no tenemos buen stock no se ha reportado un quiebre lamentablemente todo está bien lo que sí la preocupación es la alza de los medicamentos bien le consultaba hace un momento a veces o sea sí tenemos los medicamentos qué bueno qué bueno licenciada es una buena noticia dentro de todo pero le consultaba hace un momento si suben los precios al igual que en la canasta familiar por así decirlo difícilmente bajan después ¿no es cierto? así es es muy difícil una vez que ya incrementan los precios no podemos hacer nada bueno le agradezco mucho por esta información que nos ha brindado el flujo de dólares es lo que se necesita urgentes por eso que las farmacéuticas también se han reunido los representantes con autoridades de gobierno para pedir ayuda en este sentido y así traer los insumos de Asia de Europa con mayor facilidad para la elaboración de estos medicamentos que están subiendo de costo gracias Tatiana por la información hay más en el día tu día cuando son las hay más repercusiones sobre el congreso del movimiento al socialismo que se ha desarrollado en la ciudad de El Alto y estamos en este momento en nuestros estudios con Fidel Surco dirigente del movimiento al socialismo y ahora es secretario de relaciones internacionales estoy bien bienvenido a ver don Fidel ¿por qué secretario de relaciones internacionales? usted era potencial candidato a ser vicepresidente del MAS ¿qué pasó? primeramente por mi mano y saludar a todos los militantes simpatizantes del movimiento al socialismo y instrumento político con las soberanías de los pueblos bueno usted verá digamos la situación que ha pasado en la ciudad del Alto ha habido una gran concentración en la parte inaugurativa posterior a aquello el desarrollo del congreso hemos visto que había bastante respaldo pero la confederación sindical de comercios interculturales originales de Bolivia tiene la cartera siempre desde anteriormente en la estructura de la dirección nacional porque somos la organización de matrices fundadoras la vicepresidencia la vicepresidencia siempre ha estado desde la refundación del instrumento político de 1998 lo peleamos en ese momento en Cochabamba pero usted verá había esa potencia para poder asumir la presidencia y eso nos decía el estatuto pero la situación ha sido de que también la 1096 donde nos norma y regula a las organizaciones políticas es donde prácticamente hay hay una normativa de la alternancia bien o bien presidenta o presidente varón o mujer y el segundo tiene que ser mujer o varón y lo mismo hasta el tercero cuarto en toda la directiva entonces un poco nos ha hecho modificar en este momento pero usted quería ser presidente estaba teníamos toda la capacidad para asumir la presidencia estábamos al mismo nivel tenemos toda la experiencia pero tiene los años que señala el estatuto de militancia con cuántos años con más de 20 años de militancia porque dicen que don Grover no los tiene eso ya tendría que ver el órgano electoral seguramente vamos a cada uno presentamos nuestro tenemos que cumplir seis requisitos y tenemos que cumplir los seis requisitos de acuerdo al estatuto y presentar ante el órgano electoral tenemos los días contados para presentar el órgano electoral y como ha sido vedor claro el asifde y el órgano electoral entonces seguramente dará tiene siete días hasta la próxima semana para dar su su y si observa el tribunal se tendría que cambiar si observa si observa el órgano electoral en este momento ya entonces pero está en discusión en debate hoy tenemos la primera reunión de la dirección nacional a las nueve de la mañana juntamente con el pacto de unidad muy bien ¿por qué Luis Arce y no Evo Morales? en este momento no está en discusión todavía ese tema ya como dirección nacional primeramente vamos a analizar evaluar la situación coyuntural política que se está viviendo en el momento en este momento no queremos anticipar adelantar quién va a ser el candidato ya esta es una dirección que prácticamente tiene un compromiso político a nivel nacional es decir no está cerrado que sea Luis Arce prácticamente en el momento no hemos discutido ya bien esto se definirá posteriormente después del congreso orgánico tenemos un compromiso la dirección nacional ahora electa ya para poder digamos desarrollar y reestructurar las direcciones departamentales en los nueve departamentos ya y posterior a aquello tenemos el congreso estatutario ya de aquí 60 90 días como dijo el mandato del congreso que nos dio entonces desarrollaremos esos tipos de actividades y por lo tanto discutiremos el futuro bien a propósito de Evo Morales ha habido un tiempo en el que usted ha sido muy cercano a él así es hay una fotografía en la que en la que justamente hemos encontrado y donde se lo observa usted ahí está ¿cuándo fue esto? ¿recuerda? si recuerdo justamente esto era cuando justamente en la plaza Murillo ¿no? una gran marcha que desarrollamos de este caracollo justamente para aprobar y cercamos la plaza Murillo esa vez era dirigente nacional de la confederación y también estaba asumiendo en la dirección de la coordinadora nacional para el cambio ¿no? y justamente en plaza Murillo justamente presionando a anterior parlamento ahora ya es asamblea ¿no? justamente para su aprobación ¿por qué se distancia de Evo Morales? ha sido por lo que sucedió también una elección usted recordará para usted tenía que ser vicepresidente el MAS pero él decidió que no no y eligió a dedo directamente a Gerardo García justamente gane nosotros hemos sido bien orgánicos y disciplinados nuestra confederación ha cumplido las normas internas democráticas que se desarrollan en distintos eventos y justamente ha sido una de ellas en la avenida Bush me eligieron como vicepresidente por mandato orgánico pero lamentablemente el compañero Evo Morales no tomó esa decisión y justamente lo lo designan directamente ¿no? al señor Gerardo García al compañero entonces bueno pues yo de jefe de lado no voy a estar peleándome ¿no? ¿pero se distanció de él? mira nunca he tenido la oportunidad después que volvió de Argentina anteriormente estábamos tranquilamente yo justamente Evo Morales le digo una vez en una reunión en el trópico de Gochama no se aleje de los dirigentes de los ex dirigentes que justamente le acompañamos a lo largo de todo el proceso ¿ya? de muchas luchas ¿ya? cuando yo era dirigente desde el 2006 al 2010 hemos hecho varias varias movilizaciones para poder unificar Bolivia justamente la media luna el tema de la marcha por la dignidad el tema del proceso constituyente este tema de la aprobación de la de la cocción política del estado la refundación de Bolivia hemos hecho varias varias historias en Bolivia pero él se alejó ¿de los dirigentes o de los ex dirigentes? prácticamente sí en este momento si vemos quién está al lado de él solamente tal vez se quedó Isaac Ábalos lo de Mila Zurita pero prácticamente todos los ex dirigentes nacionales estamos fuera ya le digo hace no hace mucho el 2021 en realidad usted ha sido muy crítico al gobierno de Luis Arce los primeros 100 días incluso reclamó por algunos ministros ahora ha cambiado su postura y ¿qué ministros deberían ser movidos tal vez? en este momento ya prácticamente hemos sido críticos y autocríticos nos gusta como ex dirigentes y dirigentes que hemos estado nos gusta evaluar analizar esa situación y prácticamente en esos primeros días justamente ¿por qué? porque no había un gabinete político complementario técnicamente ¿y ahora? ahora ahorita en este momento porque reciente asumimos también ¿no? estamos viendo esa situación que prácticamente tampoco no tenemos un gabinete político ¿quién falta? ¿quién sobra? mira en este momento no voy a adelantar nada en esa situación pero veremos el trabajo y la gestión porque algunos hay como cinco ministros que se cambiaron en esta gestión ¿no? entonces hubiéramos querido de que acompañe a algunos que tenga un apoyo y respaldo político en el gabinete que prácticamente aparte de profesionales técnicos que existen ¿no? ¿pero no podría sugerir a alguien? ahorita en este momento no primero 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 nos estableceremos no vamos a adelantar nada nos vamos a establecer bien la dirección nacional pero va a ser autocrítico voy a ser crítico y autocrítico siempre ¿no? en la reflexión a Evo Morales siempre le he dicho esto está mal esa vez justamente teníamos problemas con Juan Ramón Quintana era ministro de la presidencia y justamente le pedimos nosotros a presidente Evo Morales en ese momento que se aleje ¿ya? porque eso es pedido de las organizaciones sociales ¿ya? y justamente dejó en ese momento pero prácticamente posteriormente cuando yo no era dirigente nuevamente volvió ¿no? es cierto se dice que la dirigencia es como un trampolín para las candidaturas ¿usted piensa ser el 2025 candidato? ¿le gustaría ser y de qué? en este momento todos piensan que probablemente es un trampolín para ser candidato a senador diputado prácticamente pero en este momento no lo tengo pensado lo que me interesa y lo que me preocupa es la unidad primero la unidad unidad de los militantes en Bolivia ahorita estamos en esta situación coyuntural política estamos un poquito fraccionados distanciados con algunos militantes y por lo tanto eso va a ser la tarea fundamental de unir en todos los departamentos es decir si se tiene que sentar usted con don Evo Morales a negociar a dialogar a tratar de unirse ¿lo haría? en este momento si se da la oportunidad si se la haría ¿por qué? se lo ha invitado en varias ocasiones a Evo Morales el pacto de unidad ha presentado varias notas por la unidad si tiene que ceder Evo Morales tiene que ceder pero por la unidad del país y no ir a digamos a desunir a la militancia ¿en este momento están separados? ¿desunidos? en este momento prácticamente no hemos tenido la oportunidad de conversar ni hablar ninguna llamada telefónica hasta el momento no puedo adelantar nada pero solamente yo le dije en algún medio que dejemos de lado ¿no? algunas situaciones más bien que piense en unificar la militancia Luis Arce ya parís cerrando señor Fidel Surco Luis Arce ¿podría ganar las elecciones sin Evo Morales o lo necesita? en este momento prácticamente si vemos las cualidades ahorita en este momento ¿ya? así solo solo tampoco vamos a poder afrontar primero está en la unidad en la reconstrucción ¿ya? por eso hay un mandato del pacto de unidad del año pasado ¿no? nos da un mandato para refundar el instrumento político con este ya la segunda refundación del instrumento político en 1998 que justamente se hizo en Cochabamba y esta es otra historia de un proceso de un ciclo a otro ciclo entonces esa va a ser la tarea fundamental nosotros no vamos a la dirección nacional no se va no se va a enfrentar con nadie lo que queremos es unirse de nuevo hay que unificar pero esta dirección nacional tiene que consolidarse bien para cerrar no me dijo si va a ser candidato si le gustaría en este momento no quiero adelantar si me gustaría le diría pero en este momento yo quiero más que todo preocupar primero ¿a qué vas a ir a perder si no tienes consolidado tu militancia? si están desunidos así es bueno entendemos su respuesta gracias gracias señor Fidel Sur hemos conversado con el secretario de Relaciones Internacionales del Movimiento al Socialismo recientemente elegido continuamos tomamos contacto con Ariane Franco desde Santa Cruz para seguir hablando de lo que ha sucedido anoche la muerte de este falso médico Ariane te escuchamos buenos días en estos momentos nosotros hemos llegado hasta el hospital japonés en donde se encuentra uno de los familiares de una de las víctimas de este ciudadano chilenos Emilio José ellos están pidiendo justicia ante la noticia que se ha dado a conocer la pasada jornada de la muerte de este falso médico en este caso específicamente el señor Manuel Guasace pide justicia para su hermana quien fue una de las pacientes del médico chileno él ha llegado hasta el hospital japonés para poder conseguir una ficha para su hermana puesto que desde que ella fue atendida por este médico su salud ha decaído él incluso ya no puede comer él indicaba que su hermana pagó 14 mil bolivianos para ser intervenida por el médico chileno ellos tienen dudas ahora de la muerte tanto de Emilio Gossen como de su esposa es por eso que ahora están pidiendo ayuda a las autoridades para que este caso no pueda quedar impune y también para poder recuperar esos recursos que ellos han otorgado a la hora fallecido han llegado ellos desde Concepción en busca de ayuda y lamentablemente se encontraron con esta persona de nacionalidad chilena ahora la señora se encuentra pidiendo ayuda una de las víctimas para poder recuperar su salud totalmente y también poder recuperar de alguna manera estos recursos nosotros vamos a estar aquí pendientes porque más familiares de las víctimas van a llegar hace también como a la morgue judicial de la pampa de la isla porque ellos han indicado que no creen en esta noticia de que el médico haya fallecido estaremos pendientes nosotros y estaremos informando el desarrollo de esta información perfecto gracias Ariane estamos atentos a los próximos despachos hasta entonces nos vamos hasta el alto estamos con Donato Hannover en un módulo policial hablamos de seguridad Donato te escuchamos caramba la reja no hay policías Gerardo los policías salieron al plan carpeta dos oficiales asignados acá al módulo policial de la avenida cívica nosotros hemos recorrido toda esta zona del alto ciudad satélite Villa Tejada Santa Rosa Rosas Pampa y en medio de la avenida hemos encontrado este cilindro esta edificación donde es el módulo policial de este punto al lugar está la unidad educativa más cercana está por lo menos a cuatro cuadras de distancia van a demorar según la distancia que tenemos que hemos visto hemos calculado para que vuelan los policías si alguien tuviera una emergencia hubiera un atropello hubiera Dios quiera que no pase un atraco ni ninguna desgracia no contamos con alguien que nos pueda auxiliar como veces pensé que podía haber tal vez un relevo acá que pueda atender a la gente en nuestra emergencia cuando salimos al aire yo estaba viendo eso pero no hay no hay quien pueda atender una emergencia porque nos da cuenta los vecinos que los policías han salido al plan carpeta perfecto ahí está no hay efectivos policiales en este módulo policial hemos estado haciendo seguimiento todos estos días hay otros donde sí efectivamente están las 24 horas los efectivos principalmente en la ciudad de La Paz pero vamos a repasar algunos más en el alto para ver si la mayoría cumple o no cumple con la atención de 24 horas que indican en estos módulos policiales gracias Donato volvemos contigo en cualquier momento nos vamos nuevamente a Santa Cruz Joaquín Luna actualizamos información en torno al falso médico y su repentina muerte la pasada jornada adelante así es en los siguientes minutos se va a realizar la autopsia de ley al cuerpo del señor Cristian Gosen y también a su esposa que esta última persona visitó al detenido preventivamente en la clínica donde había realizado su diálisis cuando faltaban pocos metros para que salga a la clínica Cristian Gosen le dice a los escoltas que quiere ir al baño ingresa y acto seguido entra la esposa los policías no realizan ninguna requisa al bolsón de la señora lo que hace presumir de que en la cartera ella ya llevaba el arma de fuego entra al baño están 5 minutos aproximadamente y los policías escuchan dos disparos intentan entrar pero la puerta estaba cerrada violentan y hallan los dos hallan a las dos personas uno sin signos vitales y la fémina con signos vitales a quien se la trasladó al hospital departamental San Juan de Dios donde horas posteriores perdió la vida bien perfecto estamos atentos entonces a la autopsia al cuerpo del falso médico para ver que determinan las autoridades y también que opinan las víctimas que están susceptibles por saber si es o no efectivamente el cuerpo de esta persona gracias Joaquín hasta otro momento 7 con 58 hace un momento veíamos conversábamos con una de las encargadas justamente de las farmacéuticas quien indicaba de que están muy preocupados porque los precios de los medicamentos han subido se están incrementando y esto no es porque las farmacias deciden subir los precios sino porque los proveedores señalan de que no pueden adquirir los insumos por la falta de dólares hoy estamos con el viceministro de los derechos del usuario y defensa del consumidor Jorge Silva que de seguro va a iniciar controles operativos o ya los ha iniciado viceministro un placer saludarle buenos días Bania un saludo a todo el país que nos ve preocupados por este tema porque bueno nosotros estamos siempre en la defensa de los derechos que tiene la población en cuanto es usuario o consumidor y mucho más cuando se trata de la salud ya sea como un servicio que a veces se suspende porque hay un paro hay un bloqueo y perjudica al usuario por en riesgo su salud por en riesgo su vida y en este caso particular el acceso a los medicamentos también está relacionado con ese con ese factor que es la salud la gente va y se quiere un medicamento un analgésico o cualquier inyectable y de pronto no encuentra o encuentra en un precio más elevado hay gente que no tiene los recursos económicos porque de pronto la caja no tiene los medicamentos y te está dando la receta para que vayas a comprar y eso también es irregular un asegurado debería no solamente recibir la atención médica sino también los medicamentos que les están solicitando pero de pronto hay esta situación irregular que amerita un control si es cierto porque nos dicen desde las farmacias que incluso hasta en un 8% han subido los precios de los proveedores se han logrado conversar con ellos que es lo que dicen viceministro antes de llegar al programa Bania hablé con Cifabol que es la cámara de la industria farmacéutica de Bolivia con quienes compartimos estas preocupaciones y ellos nos señalan de que hay una corriente mundial sobre el tema del abastecimiento de medicamentos muchos países fabricantes de medicamentos están privilegiando el mercado interno y eso estaría afectando a otros países que consumen medicamentos que se fabrican especialmente en la India o en Colombia o en otros países por una parte por otra parte nos señala que si evidentemente la dificultad de acceder a los dólares les estaría dificultando a ellos el acceso a los insumos como cámara de industria boliviana de medicamentos les estaría dificultando la adquisición de insumos pero nos señala de que esto no está influyendo en los precios es decir la cámara de la industria farmacéutica de Bolivia que produce aproximadamente el 85% de los medicamentos que demandamos en el mercado interno porque si el 15% lo tenemos que importar nos señala que no hay sustantivo crecimiento o aumento en los precios y que esto merita un control porque nos señala nosotros semanalmente reportamos a la GEMED los productos y los precios y si nosotros elevamos los precios la GEMED nos puede sancionar entonces al parecer es de que aquí hay algo raro que está ocurriendo porque eso no sucede cuando el usuario va o el consumidor va a una farmacia de pronto se encuentra con un precio elevado ahora que me dice de las cajas los seguros la caja nacional de salud por ejemplo señalan que si no hay algunos medicamentos porque también los gobiernos municipales y otras instancias les deben dinero no están pagando lo que dicen y que por eso no cuenta con los medicamentos correspondientes que puede ser un argumento pero el otro que nosotros conocemos es que estos cambios permanentes que hacen en la caja porque hay una pugna interna también entre el sindicato y las gerencias que están regentando a la caja provoca el descuido en las contrataciones yo le digo acabo de hablar con Cifaboli nos dice muchas contrataciones se han caído porque ha entrado un nuevo y ese nuevo ha decidido bajar la contratación y volver a hacer la licitación mucha burocracia entonces hay un descuido ahí administrativo en las cajas que no está permitiendo que se contrate que se licite que se adjudique los medicamentos y el perjudicado es el asegurado si yo cuento con un seguro voy y no tienen el medicamento me dan la receta yo puedo ir a una farmacia adquirir y presentar la factura para que me repongan ese dinero ese es el conducto pero lamentablemente te devuelven después de unos trámites burocráticos que a veces duran meses para que te devuelvan 50 bolivianos si es que has empleado ese monto claro hay otros montos más elevados pero si hay una burocracia también administrativa cuando solicitas que te devuelvan el dinero que has empleado en la compra de algún medicamento que eso es lo que debería ser muchos asegurados no conocen esto van compran y no reclaman el desembolso tienen que exigir el desembolso a la caja porque te reitero la caja no es solamente ir y que te presten el servicio de salud sino que tiene que estar acompañada con la dotación de medicamentos bien ahora es muy importante que usted esté alerta porque ante este este anuncio y la confirmación que nos han dado en algunas farmacias de que los productos están subiendo estos medicamentos cuidado y esté yendo usted a alguna feria algún lugar que no tiene la autorización de vender y esté comprando quien sabe hasta estuco como alguna vez lo hemos visto si lamentablemente eso ocurre permanentemente hay puestos de venta que no están autorizados lo que tú tocas es bien importante porque la norma señala que los medicamentos cualquier medicamento Bania solamente pueden ser vendidos ofertados en farmacias y las farmacias tienen que estar autorizadas por los sedes hemos encontrado varias farmacias clandestinas tiendas de barrio tiendas de abazote que tienen ahí ciertos medicamentos pues no están autorizados y puede ser un riesgo a la salud cuando compramos del puestito de venta del mercado o de alguna tiendita un medicamento porque ese medicamento puede ser falsificado puede ser ya vencido no sabemos cuál es el origen cómo adquieren estos medicamentos y por ello Bania estos días nos reunimos con la GEMED esperemos que sea el día de hoy para organizar estos controles nuevamente en las farmacias las farmacias Bania tienen que publicar la lista de precios de los productos de los medicamentos que tienen a la venta y también realizar controles con la policía en aquellos mercados donde se estaría vendiendo medicamentos que no están autorizados para su venta la industria farmacéutica boliviana está pidiendo algunos proyectos o está proyectando más bien el hecho de que se puedan producir ingredientes farmacéuticos activos y materias primas en el país esto ayudaría y disminuiría bueno considerablemente los precios de varios varios productos farmacéuticos en realidad vice ministro aprovecha su visita por favor para hablar acerca del tema de derechos reales hay polémica todavía por este decreto si lamentablemente estamos viendo en acción yo diría aquellos defensores de los avasalladores defensores de los loteadores y defensores de los extorsionadores que están en derechos reales organizaciones criminales que se han organizado con funcionarios ex funcionarios de derechos reales de las alcaldías falsificadores de sellos de jueces fiscales policías que falsifican planimetrías que hacen resucitar a los muertos para firmar minutos de transferencia funcionarios que ofrecen hasta 200 mil dólares para ser registradores en derechos reales gente que extorsiona permanentemente a la gente en las oficinas de derechos reales es decir se les acabaría el negocio con este decreto definitivamente si cambiamos ese sistema informático son dos sistemas informáticos y 38 bases de datos que están dispersos en todo el país y lo ponemos en un solo registro único se acaba el negocio para muchos entonces estos están afectados y están yo digo están fomentando a sus voceros para que salgan y genere una susceptibilidad innecesaria Bania irresponsable totalmente abusiva hasta canalla yo diría porque no es cierto lo que ellos están mencionando y por eso Bania les invitamos a un debate técnico no político para que con el decreto de Carlos Mesa la ley de 1887 el decreto 5143 podamos debatir con estos que están saliendo a la luz generando una zozobra en la población innecesaria yo digo irresponsable porque son los voceros de estas organizaciones criminales que han atentado contra el derecho propietario permanentemente en los últimos años décadas en el país bien vamos a estar pendientes a ver si aceptan este debate técnico veremos si ojalá que vayamos a una mesa con todos estos actores y discutamos artículo por artículo para demostrarle a la población de cara al pueblo quien está mintiendo quien está actuando a favor de los delincuentes y quien está actuando en favor del derecho a la propiedad gracias viceministro por su tiempo gracias a ti Bania continuamos hemos escuchado la oposición de los vecinos de las familias que según ellos están siendo afectadas por estos predios en la avenida Libertador de la Paz que han sido tomados o retomados recuperados en todo caso por el municipio paseño pero que dicen las autoridades Víctor Hugo es la directora jurídica del municipio que nos va a hacer las puntualizaciones la doctora Amparo Morales quien está ya con nosotros recuperación municipal así se denominaba la acción adelante sí evidentemente el operativo que hemos realizado ayer ha sido para recuperar los predios municipales que están registrados hace muchos años a nombre del gobierno municipal de la Paz y donde lamentablemente particulares se han asentado en estos lugares ellos aseguran que tienen la documentación en derechos reales y que hay un reconocimiento por parte del municipio desde el 2018 ¿cómo se explica esta figura? sí ayer hemos tomado conocimiento de un informe que ellos habrían obtenido para poder acceder al pago tributario hemos realizado la verificación correspondiente no han pagado impuestos pero sí tenían este registro desde el 2012 en el gobierno municipal de la Paz existía una resolución administrativa que permitía que particulares se registren para pagar tributos a sola presentación de carnet de identidad y una certificación de vecinos indicando que estaban en posesión de algún inmueble esta resolución ha sido abrogada ha sido anulada por el gobierno municipal de la Paz una vez que nosotros ingresamos a la gestión y se ha identificado más de 15 mil particulares que estaban accediendo a este beneficio ellos han sido bloqueados y administrativamente no pueden realizar ningún trámite y por eso es que estas personas no han podido regularizar su derecho propietario entonces ahí es cuando se detiene este proceso que estaban ellos en frente al derecho real estaban iniciando no, en realidad ellos tenían conocimiento que el pago de impuestos no les da el derecho propietario el gobierno municipal de la Paz no otorga derecho propietario a ninguna persona ni siquiera de inmuebles ni de muebles ellos tendrían que haber realizado su trámite ante derechos reales pero si no cuentan con un catástro municipal no van a poder regularizar en este lugar en esta vía Avenida Libertador ¿cuántos casos son? ayer teníamos planificado intervenir cinco cinco viviendas inmuebles en realidad tampoco son viviendas porque se puede identificar que son como galpones con material de construcción son están acumulando basura en algunos casos chatarra que han podido ver también vehículos y se tenía planificada la intervención de esta zona ¿cinco predios entonces? sí, cinco predios ¿cuántos se han logrado recuperar? hemos llegado al 60% aproximadamente ¿el resto está pendiente? ¿qué es lo que va a pasar? ¿hay un tema jurídico? no, es un tema más bien administrativo se tiene que retirar el retiro se tiene que retirar ese material que se tiene los muros para nosotros poder continuar con trabajos porque ahí se está realizando la avenida La Paz ahí está es parte de la explicación que nos brindan desde el municipio Bania muy bien gracias Víctor Hugo por la información hemos comprendido a cabalidad la explicación también de las autoridades del municipio veremos qué sucede en esta jornada estaremos atentos el gran duelo final demuestran su talento preparación y pasión un reto que te sorprenderá Mario vs. Gerardo ¿quién será el ganador de al día? este viernes de 6 a 9 de la mañana solo por Bolivisión al día a tu día ¿estás listo? estoy listo ¿reforzado? sí ¿sí? ¿vamos a decir algo? sí ¿por qué no estaba ese día? sí felicidades felicidades estaba en la serie muy bien pero no estás solo Gerardo no, viene pues semejante artista que me acompaña me va a acompañar el viernes también ¿estamos listos? ¿no Orlandito? buen día ¿qué tal? ¿cómo están? buen día buen día claro que sí con todas las ganas para poder acompañar a Gerardo y bueno poder pasar un buen momento con los amigos creo de Santa Cruz y pues te digo que gane quien que me haga mejor no, no nosotros tenemos que ganar nosotros tenemos bueno claro que sí claro que sí esta son Gerardo esta mirada esta canción personal no Fabio bueno está bien pero si podemos linda brujita bella flor ¿se puede cantar el viernes? porque podemos cambiar de canción ¿no Orlandito? ¿perdó? ¿se puede cambiar de canción para el viernes? yo creo que sí todo depende de Gerardo ¿qué dice? ah muy bien sí yo creo que vamos a cantar otra canción hoy precisamente definimos cuál ya hay varias opciones si baila morenada yo bailo pero si canta morenada con Orlando yo bailo tú bailas con mi matraca ¿no? sí podría ser ¿no Orlandito? una morenada podría ser pero claro sí porque no podría ser una morenada puede ser una diabétrica un cabalado un caporal ¿por qué no? una canción romántica también ¿por qué no? ¿por qué no? tenemos entendido que Mario en Santa Cruz está preparando pero todos los días ¿no? todos los días está con algo está muy concentrado preparando así que nosotros como les decía a los chicos acá estamos siendo sin hacer mucha bulla pero coordinando por abajo por detrás hoy día sale la canción pero ¿no? que van a elegir hoy definimos sí nos puede dar un spoiler dijeron morena dijeron diablada podría ser podría ser una una morena una canción de la teimanta o tal vez una que no sea tan folclónica o un mixeado también Orlando ¿le ves futuro a Gerardo? tú que compartiste el escenario y uno lo sabe por ahí le va mal en esto la comunicación Orlando te decía el silencio dice todo no te decía Orlando si le ves futuro a Gerardo como acompañante repíteme por favor tengo algún problema no te preocupes tranquilo si le ves futuro a Gerardo ¿hay confianza? oh claro que sí claro que sí hay mucha confianza con Gerardo y además somos amigos de hace mucho por si me va mal en esto en la tele dicen ahí que tal vez puedo seguir otro algo puede ser puedo hacer algo pero claro que sí pero claro que sí no serías no serías el único que ha cambiado de rubro digamos en su actividad principal hay hay muchos a ver como ejemplo nada más Julio Iglesias no te olvides que él era arquero ¿no? ah futbolista Richard debe saber más que eso más que nosotros de todo eso y hay muchos muchos de esos después conocí no hace mucho la historia de un artista argentino que hoy es muy conocido bueno de verdad que uno puede cambiar ¿por qué no? claro ¿por qué no? ¿por qué no? de pronto ya lo veo de pronto ya lo veo a Gerardo ocupando el cargo de Orlando digamos y Orlando en el puesto de Gerardo con su cambalache ¿no? con su claro ¿por qué no? para quienes piensan que estamos tranquilos con lo del no estamos nosotros coordinando ensayando buscando las canciones sin hacer mucha boya por supuesto porque queremos hacer algo bonito algo bien trabajado pero sí estamos preparándonos y hoy precisamente es un día decisivo porque ya definimos la canción entre todas las que hemos estado viendo así es que bueno ahí vamos a estar así que yo creo que hay que darle con mucho optimismo hay que estar con mucho optimismo para este viernes y pues que la suerte nos acompañe Gerardo bueno me gustaría me gustaría que un trueque ¿no? ya lo veo a Oranito como está buenos días bienvenidos a las informaciones hay que confirmar que el grupo de este martes es un nuevo aniversario presentará un nuevo clip ¿no? y a y a Gerardo contámelo solo linda brujita bella flor dale linda brujita linda brujita bella flor eso nada decíte nomás con la mamita del soca y nosotros bailamos oye Richard si hacemos una morenada bailas yo bailo como atracción claro cuidado me hagan bailar a mi también todos vamos a acompañarte te vamos a apoyar claro que si Oranito crack vamos aguante si una de las mejores voces si no la mejor folclórica que tenemos en el país muchas gracias Richard de verdad gracias a todos a Gerardo a todo el equipo allá en el canal un abrazo grande de verdad y que nos vaya muy bien Gerardo nos vemos el día de hoy eso nos vemos gracias chau ahí está Gerardo ahí está el reto ves esta foto parecen dos modelos creo que ya si tienes otro otro rubro más o cantante modelo listo de hambre no te vas a morir te digo te anticipo y yo como harto y come harto tu mejor versión y después dice que no canta no de verdad ese bozarrón que tienes te estamos hablando de Richard si no no como esta canta bonito me gusta esta bien esta bien bueno tu mejor versión ahora si barita lo habíamos anunciado hoy día vamos a hablar acerca de la nueva tendencia del 2024 perfecto y es el oversize ay no me gusta perdón pero no me gusta ay no a ver cuál es tu primera impresión contame me gusta el chaleco y la camisa hasta ahí me voy a quedar ya no me gustan los zapatos el dobladito no el dobladito tampoco no bueno parece una señora no pero como te digo la camisa y el chaleco si si la verdad es que si y esto no solamente se lo ven en este tipo de pantalones no también en pantalones de vestir en jeans si y te digo algo es incluso hasta en el hip hop en el rock en todos los géneros musicales ah bueno vamos a tener esto si te acostumbras ya otra a ver ahí está pantalón de vestir por ejemplo el pantalón más anchito no si si más más holgadito acampanadito me gusta entre años 50 y 70 me gusta ay con tal de que dejen de utilizar esos apretitos los super apretos los slim fit sí está bien para los chicos me refiero esta es la nueva moda la nueva tendencia que también se habló en lo que fue el met 2024 y justamente lo que hablabas esta era la tendencia anterior hasta el 2023 que era el slim fit lo que había que tomar en cuenta es que el pantalón tenía que estar por arriba del zapato la lengua del zapato así tal cual y ahora es todo más holgado más largo mucho más largo incluso puedes estar arrastrando tu pantalón ¿te acuerdas aquella época de los 90 donde los pachucos se utilizaban hasta por abajo del trasero no, tanto así no pero va por ahí ya, ok entonces las manillas se ven el reloj olvídense de este igual que este era el 2017 que este si es el super chupín sí, es el chupín que viene arriba de la lengua del zapato del tenis que se va a utilizar ya podemos quemar estos pantalones los chupines chao así es mire lo apretado que estaba en el muslo ¿no? bueno es cierto entonces ya no va más ya no es pendencia hoy se lo traemos y Paul tienes que cambiar de pantalón este de acá ¿no? sí, a ver si te paras a ver, me voy a parar a ver, hay un costadito miren, este Paul ya tiene que cambiar el pantalón ya no va más se ve muy bien claro, está este es un poco más holgado no es tan sin fit ¿sí? pero, sí oh, mira ¿qué estás mostrando? nada, nada oh, es emoción pero bueno ya hemos visto la nueva moda nueva tendencia oversize sí a ver ¿me ayudas? antes de reaccionar piensa ay, sí, por favor antes de gastar gana uh, difícil pero hay que intentar antes de criticar espera uh, más difícil todavía antes de abandonar inténtalo ten un maravilloso día qué bonito me gusta esta es la frase del día Vania y nos vemos el siguiente miércoles en tu mejor versión tu mejor versión el gran duelo final demuestran su talento preparación y pasión un reto que te sorprenderá Mario vs. Gerardo ¿quién será el ganador de al día? este viernes de 6 a 9 de la mañana solo por Bolivisión al día tu día a ver el chico le dice que hay miedo hay miedo desde Santa Cruz en cambio nuestro representante está tranquilito relajado sin hacer mucho ruido pero listo te he dicho que me estresan te he dicho que me estresan los masajes ay, no entonces no suavito, suavito buenas vibras buenas vibras estoy preocupado a ver creo que Mario está en una preparación pero con todo están pasando clases escuchemos ah, la voz muy bien y el timbre de voz bien, estamos a nivel nacional ojo con esto quiero presentarles a mi profe de canto ella es Belín a una de sus profes una de mis profes tengo dos su representante una profe ya ha llegado Belín nada más ni nada menos que para poder enseñarme algunos calentamientos para poder continuar trabajando en el desarrollo de mi carrera musical ah, carrera mal así en los calentamientos Sí. Es para mí, nos vamos a practicar ahora. Comienza por ahí. ¿Qué? Con el mi, mi, mi. Ese le salió bien. Mi, 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 mi. Mi, 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 mi. Se le fue. Bien buena, Gerardo. Se le fue la bebé. Mi, 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 mi. No, no, no. Sí, no. Ay, ay, escuche lo que dijeron. Gerardo te va a enseñar. Momento. ¿Te escuchaste, qué digo? Que acabo de escuchar por allá. Sí, acabo de escuchar que Gerardo me va a ir. No, aquí nadie ha dicho eso Tal vez ahí alguien ha dicho eso, no sé Yo estoy atento a las clases porque también estoy aprendiendo un poco de la profesora que ha llevado ¿Puedes? Mi, mi, mi Me voy A ver Mario, señale por favor a Gerardo Y me cancherea todavía si se hace Vamos, vamos Mario Ahí fue un cuellito, ¿no? A ver, así Ah, le salió bien Ahí va, ahí va Es frotándola ¿Qué les parece mi profe Gerardo, perdón? Quiero... 100 puntos Quiero presumirla a mi profe Vea, 100 puntos, ¿eh? Ah, no, sí, sí Espectacular Sí, muy bien, la profe Yo decidí tocar clases de canto No es profe, es la profe De canto, Paul Es de Mario No, 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 es de Mario Paul también necesita, dice nuestra recita Ahora, ¿todos quieren aprender a cantar? La profe, por favor Ahora, ¿por qué es la exclusividad? Ahora, ¿todos quieren aprender, Belén? No, 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 no No cobro tan caro Es accesible el precio Es accesible ¿Nos puede cantar algo, Belén? Bueno, pero Belén es nuestra Es de Mario Sí, sí Es la profe No, no, no te preocupes El ensamble te vamos a traer ¿Sí? Para que sí, cántese Eso Nos vemos Saludos, chicos Gracias El reto está en pie Y aquí